Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola como estan todos soy Umechanes de Yohei Que? Que deje? Que deje? Que deje? No 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 otra vez otra vez Hola como estan todos soy Yohei de Umechanes Ahora voy a hablar sobre el aeropuerto en Japón Y como mueve barato en Japón Avión, 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 avión Ok, tenemos como dos aeropuertos en cerca de Tokio O Tokio Una es, como se llama? Una es, se llama Narita Aeropuerto Y otra es Haneda Aeropuerto Y dos, Narita como normalmente internacional Más internacional Y también nacional Y Haneda más nacional Entonces, entonces, escuchas? Si? Ok Recomiendo para viajes a Japón Línea de baja costo Esta se llama Jetstar Puedes viajar Baja costo Que en Jetstar Este es más barato Como, yo creo más o menos doble o triple Minos precio Sí Como, a veces como Tokio A Okinawa Puedo ir como Cien dólares O ciento cincuenta dólares Y de ahí Puerta Y de ahí Puerta Y de ahí Y también Esta que es? Vanilla Sky? Vanilla Sky? Vanilla Sky era muy lejos Tan lejos puedes ver? Uuuuusha Uuuusha Uuuusha Ok Y vanilla Air Pero normalmente yo uso Jetstar Y Para Voy a Okinawa A Tokio Y muy barato Estamos Este momento estoy pagando Ciento cincuenta dólares Y de ahí Puerta Y también Como desde Esto es de Narita Pero desde Haneda Tenemos una línea Se llama Skymark Estamos aquí en Narita Por eso No está pero Se llama Skymark Y esta también barato Pero si compra más antes Más barato Si cerca Este tiempo Si compra boletos Más caro Ok Yo sé Si algo pregunta cosas de Japón Yo contesto Ok Muchas gracias por venir a este canal Si te gusta Por favor dedo arriba Y suscríbanse en este canal Y Muchas gracias Adiós Amigos